Estoy tan contenta de haber ganado esta prueba aquí en Gran Canaria, era mi objetivo para este verano y lo he conseguido, estoy súper contenta, mi familia está súper contenta y también creo que mis sponsors, a ver ahora qué tal en fuerte, pero sí, me lo he arreglado mucho. Ha sido muy complicado navegar en estas condiciones ya que iba con uno de los wings que nunca utilizaría en mi vida, muy muy chico, pero sí, lo he conseguido y estoy muy muy contenta.